Un amante así Que no me deje sola Un solo instante Que me calme esta sed De amar tan grande Porque sé muy bien Lo que es la soledad Un amante así Que me encienda la piel Solo al mirarme Que me muerda la boca Y que al besarme Calme poco a poco Con mi pasión febril Un amante Que me muerda los labios Y cuando me ame Me deje cadiente Que yo sea marioneta De cada deseo De su voz dominante Un amante así Un amante así Un amante Que me den sus caricias Placeres que nunca me había imaginado Que por él yo recuerde Que amante es quien ama Que amante es quien ama Y olvida el pecado Un amante así Un amante así Que no deje en mi ser Ningún vacío Que encienda de calor El cuerpo mío Con un amante así Sé que seré feliz Un amante Que no solo pretenda Llenarme mi cuerpo de amor Por las noches Que comparta mis días Que ama y me quiera Sin ningún reproche Un amante así Un amante así Un amante Que me mime Me abrace Me vence Y me diga Que soy importante Y que me haga sentir Que no vivo un momento Si él está distante Un amante así 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 Gracias.